En este vídeo queremos mostraros cuál es la mejor capturadora para PS5 y Xbox Series X. Normalmente, las consolas de última generación como PlayStation 5 y Xbox Series X vienen con herramientas básicas de captura en su sistema operativo, pero su funcionalidad es bastante limitada. Es por ello que hemos decidido hacer un ranking con las mejores capturadoras para las consolas de nueva generación, tanto PS5 como Xbox Series X. Descubre todo lo que tienes que saber sobre las principales capturadoras de vídeo en este completo vídeo. Ya sea porque quieres mejorar tu setup o porque quieres grabar todas tus partidas, tener una capturadora de vídeo es esencial. En el mercado existen muchísimos modelos, pero te vamos a mostrar los que para nosotros son las 5 mejores capturadoras para las consolas de nueva generación. Te dejamos un enlace en la descripción con todas las especificaciones, comparativas e información más detallada de todas las capturadoras que vamos a mencionar en el Top 5. Empecemos. En el quinto puesto tenemos a la EVGA XR1 Pro. Esta capturadora de vídeo destaca especialmente en dos aspectos, el audio y la resolución. Es capaz de capturar en 4K, aunque la resolución de grabación que más nos ha gustado es 1440p. Y lo que es más importante, graba a 60 Hz. Eso sí, en 4K te limita a 30 Hz. Otra característica a destacar es su dial de audio. Incluye dos puertos de audio, uno para el micrófono y otro para la fuente de chat de tu consola. Y con el dial de la parte superior, podemos ajustar la entrada de audio de ambas fuentes sobre la marcha. Sin duda, es una buena opción relación calidad-precio. En el cuarto lugar hemos elegido a la Avermedia Live Gamer Vault. Esta pequeña capturadora tiene un gran potencial en su interior, ya que puede grabar en 4K a 60 fps. Todos sabemos que la fluidez en un gameplay es realmente importante, pues esta capturadora deja que la PS5 y la Xbox se desaten. La Avermedia Live Gamer Vault puede grabar hasta 240 Hz en una resolución 1080p. Además, el resto del hardware de la capturadora mantiene durante su uso una latencia muy baja, de menos de 50 milisegundos en las consolas. Pero, no todo es bueno, ya que para manejar estas tasas de refresco necesita de un ordenador y un puerto Thunderbolt 3. En tercer lugar, tenemos a la EVGA XR1 Lite. Esta capturadora es perfecta para cualquier streamer que comienza su andadura. Para empezar, no te obliga a reducir la calidad gráfica, ya que soporta una resolución 4K pass-through a 60 fps. Pero lo mejor es que la propia capturadora se encarga de todo, ya que puede grabar en 4K mientras hace streaming a 1080p y 60 fps. Además, es totalmente plug-and-play, es decir, enchufar y listo. No es necesario ser un experto informático para conectar su cable HDMI y USB-C, abrir OBS y empezar a transmitir en Twitch, YouTube o Kik. Sin duda es una de nuestras favoritas. Pasamos al puesto número 2, donde encontramos a la Avermedia Live Gamer 4K. Si no solo vas a grabar o hacer streaming desde PS5 o Xbox Series, sino que también la necesitas para tu PC, entonces necesitas de una tarjeta capturadora que pueda con todo. Esta capturadora no solo captura videojuegos en 4K, sino que también lo hace en HDR10 y a 60 fps. Y lo que es más importante, su latencia es extremadamente baja. Pero no solo se queda ahí, también puede llegar a una frecuencia de actualización de 240 Hz en Full HD. Tan solo necesitas una ranura PCI-EX4 donde conectar la capturadora, después solo tendrás que conectar los cables HDMI y listo. Y si te gusta la estética gaming, disfrutarás con su iluminación RGB con tres modos preestablecidos. Y en el primer puesto tenemos a la recomendadísima capturadora El Gato HD 60X. Esta capturadora destaca por tener características muy orientadas y enfocadas a las consolas de nueva generación. En primer lugar, El Gato HD 60X ofrece una amplia variedad de opciones de grabación. Puedes optar por grabar en 4K, pero limitar tu streaming a 1080p a 60 Hz. Incluso hay muchas más opciones de resolución, como 1440p, 720p o 480p, lo que resulta bastante práctico si tienes un ancho de banda limitado. Otro punto fuerte de esta capturadora es que es muy portátil, ya que gracias a su tamaño la podemos llevar a cualquier lugar fácilmente. Y por último, el El Gato HD 60X es la que mejor se comporta con programas de streaming, como OBS o Streamlabs. Independientemente del software o plataforma de streaming que utilices, tan solo tienes que conectar la capturadora y empezar a grabar o hacer streaming. Es nuestra recomendación como la mejor capturadora de vídeo para PS5 y Xbox Series X. Esperamos que te haya sido útil nuestro Top 5 de capturadoras para consolas de nueva generación. Si es así, déjanos un like y suscríbete para más contenido streaming y gaming.